5 bases con novedad La nave de Bolívar, la nave de Bolívar, tengo un Maspulino vestido por Transporte Bolívar Está intentando venir a Camioneta, vaciando la vía pública El Maspulino tiene el chaleco de Transporte Bolívar Una gorrita y un pantalón de China, aparentemente La preferencia que está viendo aquí es una... un peorino Un peorino de la vieja ¡Tadá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!